Mi nombre es Karen Rivero y hoy te estaré contando de dos de las carreras que se estudian en la unidad académica BIS. La primera es la de desarrollo y gestión de software, en donde aprenderás a crear soluciones y sistemas inteligentes para la administración de proyectos. La primera es la de desarrollo y gestión de software. La primera es la de desarrollo y gestión de proyectos de programación, programador en back-end, front-end, full-stack o sea un arquitecto de software. Curse tu carrera en inglés y si ya tienes un nuevo certificado, puedes aprender francés y ningún costo adicional dentro de tu horario establecido de escuela. Fortalece tu perfil profesional obteniendo varias certificaciones internacionales en idiomas. Si no sabes inglés, no te preocupes, contamos desde nivel básico hasta avanzado. Recuerda, somos la única universidad pública bilingüe en el estado. Para más información puedes entrar a la página www.tech.edu.mx